Entonces, dejemos que ese Dios Todopoderoso gobierne nuestra mente en esta mañana, que gobierne nuestro corazón y que recibamos el alimento espiritual, pero con gozo, con alegría, con fe, sabiendo de que Él está aquí. Él está aquí entre nosotros. Él fue el primero en llegar, Él fue el que abrió la puerta, para recibir a cada uno de nosotros. Y sé que Él se va a glorificar en este lugar. Solamente dejemos que Él haga la obra. Dejemos que Él empiece a hacer lo maravilloso que Él es para nuestra vida. ¿Amén? Entonces, oremos. Pero cada uno de nosotros pongamos nuestra preocupación, nuestro problema, nuestra situación delante de Él. Si tú has venido porque tenés una enfermedad, Dios sabe que estás enfermo y sabes el tiempo que tienes de enfermedad. Si has venido por un problema económico, Dios sabe que tienes el problema económico y que Él te lo va a resolver en el tiempo de Él. Si tú sabes y has venido un problema en el hogar, en la familia, Dios sabe que tú tienes ese problema y que en el tiempo de Él, Él te va a dar la palabra para poder resolver el problema. Entonces, liguemos a Dios, debemos que Dios gobierne en este momento nuestra mente, nuestro corazón y lo que nosotros queremos que Él haga, que lo haga, pero libre, libre. Amén. Cierra tus ojos y Padre bendito, Padre amado, bendito sea tu nombre, Señor. Tú eres un Dios todopoderoso, tú eres un Dios misericordioso, tú eres un Dios libertador, sanador, Señor. Padre, hemos venido esta mañana, bendito Rey, Señor, con un corazón dispuesto, con un corazón humillado delante de ti, Señor. Con un corazón, Padre Santo, para entregarte toda nuestra carga hacia ti, Señor, y ponerla en tus pies, para que tú te las lleves, amado Dios, y podamos descansar en ti, Señor. Tu palabra dice, amado Dios, Señor, vení a mí todos los cargados y cansados que yo haré descansar. Señor, venimos cansados, agotados, Señor, desanimados, tristes, Señor, pero esta mañana queremos salir de este lugar alegre, contentos, saltando, Señor, de alegría, porque tú, amado Dios, nos diste, Señor, lo que recibíamos para el Santo, queríamos recibir de ti, bendito Dios. Padre, ayúdanos que nosotros podamos abrir nuestro entendimiento y recibir el maná del cielo, que es tu palabra y que tu palabra penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y podamos, amado Dios, gozarnos en ti, gozarnos en tu presencia, gozarnos, Padre Santo, Señor, sabiendo que tú gobiernas nuestra vida. Padre amado, yo te pido en esta mañana, en el nombre de Jesús, que tú liberes este lugar. Libera cada vida, Señor, libera, Padre Santo, Señor, de toda duda, de toda incredulidad, de todo desánimo, Señor, tristeza, soledad. Libera, bendito Dios. Padre, esta mañana es una mañana de libertad, Señor. Tu palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os será libre. Queremos, Señor Padre Santo, ser libre, pero libre de verdad, Señor, dejando todo, Señor, todo en tus manos y poniendo por el santo de nosotros, Señor, el buscar a ti, Señor, el buscar tu misericordia, el buscar tu amor, tu bondad. Señor, ayúdanos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Todos sabemos que el Padre es el Creador. Todos sabemos que el Hijo es el Redentor. Y todos sabemos que el Espíritu Santo es el Consolador. ¿Cierto? La Trinidad gobierna nuestra vida. La Trinidad debe gobernar nuestra vida, mejor dicho. La Trinidad debe gobernar mi mente, mi corazón, mi alma, para poder cada día aceptar la voluntad de Dios en mi vida y vivir más cerca de Él, buscando cada día más y más lo que Él tiene para nosotros. Y esta mañana, no lo voy a cansar, pero le voy a decir una cosa maravillosa. Dios quiere hacer algo en este lugar. Deja que el Señor lo haga. No tengas vergüenza. No tengas miedo. Dios quiere hacer algo maravilloso en tu vida. ¿Amén? Entonces, abre tu Biblia. En el Evangelio de Juan. ¿Tienen? Capítulo 5. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Estoy hablando del versículo 1. Y ahí en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Beteda, el cual tiene cinco pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos y ciego, cojo y paralítico que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que el primero descendía al estanque, después del movimiento de agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor le respondió al enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua, en el estanque cuando se agita el agua, perdón, cuando se agita el agua, y entre tantos que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo y era de día, y era el día de reposo aquel día. Sabemos muy bien nosotros que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en la tierra tenía que tener una atracción, tenía que traer algo para la gente y saber la gente quién era Él y por qué era Él. Y vemos nosotros que Dios, Dios en su misericordia con el hombre hizo algo maravilloso. Hizo que nuestro Señor Jesucristo haga algo por el hombre. Y vimos nosotros que Él hizo señales y milagros para que el hombre pueda ver con sus ojos la gloria de Dios a través de su Hijo amado en nuestro Señor Jesucristo. Es interesante ver cómo Dios tiene tanto amor con nosotros, tanta misericordia con nosotros, que mandó a su Hijo para que su Hijo haga algo maravilloso en nosotros, para que Él haga algo que nosotros nunca pensábamos ni teníamos esperanza de tener. Él vino a esta tierra con una misión y la misión era rescatar y es de rescatar al hombre de las garras del enemigo, de la esclavitud del pecado y traerlos al reino de Dios y vivir en el reino de Dios como vivía antes. Nosotros vemos que los hechos y milagros que Jesús hacía era algo sobrenatural, algo que la gente no entendía, la gente no comprendía, pero se gozaba porque veía con sus ojos las cosas maravillosas que hacía Jesús, las cosas hermosas que hacía Jesús. Sanaba enfermos, daba visto a los ciegos, hacía andar al paralítico. Para Él, para Él, estas cosas eran gozándose de la gloria de su Padre, mostrando su gloria al hombre, para que el hombre pueda abrir su entendimiento y pueda entender que la misión de Él era rescatar al hombre de la garra de Satanás. Y vemos nosotros aquí algo interesante. Vemos un hombre, seguramente no tenía familia, porque no había nadie que lo acompañe ni nada y Él estaba en una camilla porque Él estaba paralítico. Perdón. Él estaba paralítico. Entonces, Él no tenía esperanza porque no podía Él moverse, porque Él no podía caminar, Él no podía llegar al estanque en el momento que el ángel descendía y el ángel bajaba y batía el agua. Él no tenía esa oportunidad porque no podía caminar, no podía moverse. Él no tenía esperanza y su vida era una tristeza. su vida de Él era bien complicada. Dice que en el estanque descendía un ángel y batía el agua y el agua se movía y el que llegaba primero era sanado. Pero no dice la Biblia, en realidad no dice la Biblia porque no dice que ¿quién salió sanado de ese estanque? ¿Entienden? Pero si nosotros miramos el hombre siempre ha buscado cosas extras para buscar una sanidad, para buscar un consuelo, para buscar una fortaleza en su vida o para buscar la solución de su vida en un problema que está viviendo. Cuando nosotros estábamos en el mundo hacíamos promesas y andábamos kilómetros y kilómetros buscando supuestamente la solución para nuestro problema andando cada día más en esta vida y creyendo que yendo allá donde estábamos yendo podemos ser liberados. pero era una mentira un engaño este hombre estaba ahí sin esperanza ¿cómo sería la aflicción de él la desesperación de él de llegar al agua? ¿cómo sería la desesperación de él de que sabiendo de que si tocaba o si entraba al agua él podía andar él podía caminar? Si nosotros analizamos nuestra vida estábamos algo parecido a este hombre no teníamos esperanza no teníamos nosotros la idea de que un día Dios a través de nuestro Señor Jesucristo podía tocar nuestra vida y podía cambiar nuestra vida nadie de nosotros pensaba de que el único que podía darnos algo maravilloso era Jesús nuestro Señor Jesucristo hace más de 32 años que ese Jesucristo ese que está aquí en este lugar llegó a un hombre tocó su corazón estaba perdido en las drogas en el alcoholismo estaba perdido en todo lo que el mundo ofrece no tenía esperanza pesaba 50 kilos 1.77 media no tenía esperanza no había esperanza muchos quisieron ayudar a este hombre llevándolo a brujos hechiceros macumberos pero no había solución no había salida no había esperanza porque no no sanaba seguía peor cada día ese hombre fue tocado por el Espíritu un día fue tocado por Dios por la misericordia de Dios y fue liberado el hombre el médico el psiquiatra le dijo a su madre que él no tenía esperanza que él iba a morir porque no había cura para él pero Dios es un Dios todopoderoso es un Dios que da poder dice la palabra el Señor en Lucas capítulo 4 versículo 18 dice algo interesante a él léalo algo maravilloso dice el Espíritu de Dios está sobre mí para darme que para ir a libertar al cautivo dar vista a los ciegos sacar de la cárcel al que estaba oprimido ese hombre estaba así este hombre que habla aquí en la palabra del Señor estaba esclavo estaba estaba esclavizado no tenía esperanza no tenía solución para su problema porque él no podía llegar donde tenía que llegar él no podía estar donde él podía estar porque no había quien lo ayude no había quien le dé la solución pero vino algo hermoso y maravilloso entró a ese lugar algo hermoso y maravilloso entró un hombre entró un hombre y le miró y le dijo ¿quieres ser sano? él le mira como este me va a decir obviamente en su mente porque no lo conocía que si yo quiero ser sano pero algo le tocó su corazón a ese hombre que yo le digo algo le tocó su corazón y ese hombre fue liberado por Jesucristo fue sanado por nuestro Señor Jesucristo ese hombre fue escogido por Dios ese hombre fue elegido para llevar su palabra para llevar su evangelio para extender su palabra para llevar lo que él quería que llevemos el evangelio a toda criatura así como él un día estaba así hay muchos que están así y Dios quiere rescatarlos amén este hombre le dijo algo maravilloso dice cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así le dijo quieres ser sano esta mañana el Señor te dice a ti quieres ser sano esta mañana el Señor te dice quieres ser libre esta mañana el Señor te dice quieres vivir cerca de Dios esta mañana el Señor te dice levántate levántate sacúdete el polvo ya no es tiempo de vivir una vida de hipocresía de mentira de engaño es un tiempo de vivir cerca de Dios un tiempo de estar con Dios un tiempo de saber lo poderoso que es Cristo Jesús es un tiempo de ver que Dios levanta al caído mueve las manos paralizadas hace andar al paralítico da vista a los ciegos oído a los sordos para él no hay nada imposible no tengas miedo tengo miedo de morir morir en Cristo es ganancia no tengas miedo a la enfermedad porque Cristo Jesús se llevó en la cruz del Calvario dice la palabra que por su llaga nosotros hemos sido sanados no tengas miedo de vivir pobre porque Dios se hizo pobre para que tú te hagas rico él usó estos milagros y prodigios para que el hombre pueda entender si nosotros miramos por ejemplo un símbolo de los milagros fue cuando el pez tragó a Jonás cuántos días tuvo tres días y lo botó Cristo Jesús cuántos días muerto y resucitó nosotros vemos este hombre pero que vemos aquí nosotros vemos algo maravilloso algo hermoso vemos de que Dios en su misericordia se acercó a este hombre le dijo ¿quieres ser salvo? ¿quieres que ser sano? ¿quieren ser libre? ¿quieren buscar cada día más la misericordia de Dios? ¿quieren andar conmigo? eso le quería decir Jesús y él le dijo pero no tengo nadie no tengo nadie que me empuje nadie que me hace nadie que me lleve nadie que me ponga en el estanque no había él pensaba humanamente pero no pensaba de que Cristo estaba con él ahí muchos de nosotros no pensamos de que Cristo está con nosotros muchos de nosotros no pensamos que Cristo vive en nosotros que él es Dios todopoderoso que él puede hacer maravilla en tu vida en tu cuerpo él puede hacer lo que tú no puedes hacer ni el médico puede hacer el médico llega a un límite pero Dios llega más allá de ese límite porque Dios es Dios de todo poder tuvo misericordia tuvo misericordia de este hombre y Dios y Dios tiene misericordia en nosotros ese hombre que tuvo 32 años esclavizado hace 32 años esclavizado ese hombre salió libre porque Dios quiso porque Dios quiso sacarlo porque Dios quiso glorificarse en esa vida Dios quiere glorificarse en tu vida Dios quiere que tú puedas entender que él es el Dios de ayer hoy por los siglos él no ha cambiado él es el alfa y el omega el principio y el fin Dios es todopoderoso en todo el tiempo si tú crees en esto si tú crees de que Dios es todopoderoso en todo el tiempo tiene que entender tiene que pensar un poquito y decir si Dios es todopoderoso ¿por qué yo creo que me voy a morir? ¿o por qué yo creo que no voy a sanar? no lo voy a cansar pero yo quiero decirle algo importante algo maravilloso por eso yo le decía deja que el Espíritu gobierne tu mente y tu corazón deja en este momento que lo que hizo Dios nuestro Señor Jesucristo con este hombre pueda ser contigo lo que hizo Dios nuestro Señor Jesucristo con Lázaro puede hacerlo contigo lo que hizo Dios con la viuda con el hijo de la viuda que llevaba a enterrar y solamente él le dijo levántate y fue resucitado puede hacer contigo por eso te digo esta mañana si tú estás pasando momentos difíciles en tu vida tu situación no está como tú quieres estar tu vida no está ligada a Dios si tú estás pasando momentos de dificultad económicamente porque Dios ha permitido pero esta mañana yo quiero que sean sinceros con Dios no conmigo con Dios yo quiero que ustedes abran su corazón delante de Dios y le digan el momento que están pasando de su vida no me lo van a decir a mí ni lo van a gritar solamente quiero que ustedes empiecen en este momento a ligar su mente a Cristo Jesús si tú después de esto yo voy a orar pero voy a orar primeramente por la situación que estamos viviendo por el momento que estamos pasando después voy a orar por algo que Dios quiere que llore hoy el Señor me despertó a las 3 de la mañana y no me dejaba dormir ¿para qué? porque Él quiere glorificarse en este lugar no piensen en nada más que en el momento que están pasando díganle al Señor esta mañana si quieres tú vienes adelante si tú quieres te quedas en tu asiento pero lo importante lo maravilloso es que tú hagas lo que hizo este hombre creer creer en Dios creer en el Dios todopoderoso creer en que Él puede levantar tu vida si tú estás pasando momentos de alejamiento con el Señor que estás pasando momentos que estás y no estás en las cosas de Dios que estás como la ola del mar subes y bajas es el momento de decirle al Señor ¿por qué estoy así? ¿por qué vivo así Señor? si yo quiero vivir contigo en intimidad amado Dios y tú estás pasando momentos de enfermedad el Señor quiere decirte esta mañana para mí no hay nada imposible si estás pasando un momento en el hogar momentos difíciles no tenés solución tu hijo se ha revelado tu hijo se ha apartado de las cosas de Dios dile al Señor en esta mañana entrégaselo a Dios párate ponte de pie y clama a Dios o ponte de rodillas y pídale a Dios el momento de que tú te humilles delante de la presencia de Dios el momento de que tú le digas al Señor yo no puedo amado Dios yo he tratado de hacerlo pero no he podido Señor no tengo Señor fuerza para poder entender y comprender tu vida Señor y mi vida Señor no puedo entender lo que tú quieres hacer conmigo Señor no puedo entenderlo Señor pero sé que tú amado Dios puedes hacerlo si yo me humillo delante de ti si reconozco amado Dios que tú eres Dios si reconozco que un día Señor tú me sacaste de las tinieblas me mostraste la luz admirable me diste una oportunidad de vivir en tu reino porque Señor ahora no puedo seguir tu vida Señor porque no puedo andar contigo Señor Señor dame esa oportunidad esta mañana yo quiero abrir mi corazón delante de ti yo no quiero para el santo Señor vivir una vida de hipocresía yo no quiero vivir una vida de mentira de engaños yo no quiero vivir una vida de amargura de resentimiento de rabia Señor no quiero vivir una vida de orgullo de altivez de arrogancia Señor ya no quiero vivir esa vida Señor si tú me limpiaste con la sangre del cordero si tú diste para el santo a tu hijo amado por mi vida Señor si él derramó su sangre por mi Señor si el Dios para el santo Señor es la vida por mi Señor porque yo estoy así no quiero amado Dios vivir ya esta vida Señor quiero ser para el santo renovado por ti quiero ser renovado para el santo Señor para vivir esta vida Señor que tú me has dado de alegría de gozo de paz de amor y de felicidad Señor Padre levántame estoy caído Señor no tengo fuerzas no tengo aliento Señor no tengo esperanza así como este malalítico Señor no tenía esperanza pero yo sé que tú eres un Dios de misericordia yo sé que tú Dios Todopoderoso me vas a perdonar me vas a dar una oportunidad más para poder levantar mi vida espiritual y estar contigo eternamente Señor ayúdame amado Dios ya no quiero ser lo mismo Señor ya no quiero medito Dios dile Señor habla con Él entrega tu corazón a Él dile Señor así como Él dijo Señor a este hombre ¿querés ser sano? esta mañana el Señor te dice ¿querés ser sano? ¿querés ser libre? ¿querés vivir una vida cada día de victoria en mí? entrega tu corazón al Señor entrega tu vida a Dios entregala si tal vez has vivido una vida tibia delante de Él si tal vez has vivido una vida pasajera como se dice delante de Él esta mañana el Señor te dice ven ven a mí porque yo te haré pirar en mi reino yo te haré algo maravilloso en ti yo restauraré tu vida restauraré tu cuerpo restauraré tu mente y tu corazón porque yo puse en ti un nuevo corazón yo puse en ti una nueva vida puse en ti mi espíritu para que gobierne tu vida Señor ayúdame esta mañana Señor yo no puedo hacerlo pero tú puedes hacerlo yo no quiero Señor para el santo Señor seguir así quiero amar quiero amarte a ti más y más Señor las riquezas Señor no son para mí Señor las riquezas en los cielos son lo que yo anhelo bendito Dios no quiero vivir una vida para el santo Señor de pensamientos negativos sino de positivo en ti amado Dios quiero dar el paso de fe cada día al Señor que me levanto y despierto y miro con mis ojos Señor la creación tuya y veo que tú eres un Dios todopoderoso levántame Señor levántame amado Dios yo quiero ser cada día más y más ese hijo esa hija agradecido contigo Señor porque tú me diste vida porque tú me diste aliento porque tú me diste un hogar porque tú me diste una familia tú me regalaste bendito Dios algo inmerecido la salvación en ti bendito Dios ayúdame este hombre este paralítico respondió algo que nosotros hemos respondido siempre no tengo esperanza no sé qué será no puedo hacerlo tengo miedo no tengo seguridad pero Dios te dice esta mañana yo soy tu esperanza yo soy tu refugio yo soy tu fortaleza yo soy tu aliento levántate 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 deja ya de jugar al cristianismo deja de jugar pon en tu corazón el poder del Espíritu Santo y dile al Espíritu en esta mañana ayúdame ayúdame yo quiero seguirte a ti bendito bendito sea el nombre del Señor levántate él es el dador de la vida hace 32 años que él me dio la vida a mí hace 32 años que él me sacó de donde yo estaba perdido de mis delitos y pecados hace 32 años que él me dio la mano y no me solté hace 32 años que me sanó y me sanó para servirlo me sanó para usarme y no merecía yo le doy gracias todos los días al Señor me dio un regalo hermoso me devolvió algo que yo había perdido me devolvió un hogar me devolvió una familia me dio una esposa unos hijos hermosos soy feliz y creo que Jesucristo quiere que tú seas feliz creo que Jesucristo quiere sanar tu corazón si estás herido Dios quiere poner su mano si estás rechazado Dios quiere abrazarte si tú piensas de que no vas a sanar Dios te va a sanar si tú piensas de que Dios no está contigo Dios vive en ti nunca puedo entender cada día le pido al Señor que su misericordia es tan grande que no pude entender lo que Él hace cada día con nuestra vida pero dejemos que Él haga dejemos que el Señor haga su obra en nosotros dejemos que Dios trabaje nosotros vemos cuando Marta le dice a Jesús Maestro hace cuatro días que lo hemos enterrado Yede mi hermano Yede le dijo mi hermano está podriéndose mi hermano está ahí amarrado no puedo no puedo creer y dice Jesús le dijo algo interesante y esta mañana el Señor te dice a ti no crees que si verás la gloria de Dios podré ser salvo tú crees tú crees de que Dios puede hacer maravilla en tu vida tú crees que Dios puede levantarte de donde estás tú caído tú crees que Dios puede darte las fuerzas para huir del pecado tú crees de que Dios puede gozarse en ti y en tu familia deja que Él haga la obra aquí dijo algo interesante Jesús le dijo en el capítulo en el versículo 8 le dijo levántate toma tu lecho y anda ¿qué le dijo? levántate toma tu lecho y anda le dijo no necesitó el agua no necesitó meterlo al stand no necesitó nada solamente necesitó decirle a Él levántate el poder de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo era grande levántate sacúdete estás caído levántate está desanimado levántate estás triste levántate está amargado levántate porque yo estoy contigo levántate no te tengas miedo no tengas inseguridad porque Dios está contigo mira que te mando que te esfuerces si seas valiente dice la palabra del Señor no seas cobarde no tengas miedo porque Dios está contigo le dijo levántate anda camina camina en el camino correcto camina en el camino que Dios te ha trazado camina en la luz y Dios te dará la victoria en todo lo que tú emprendas vete le dijo ve lleva mi palabra lleva lo que yo te he dado lo que yo te he demostrado que tú estabas perdido en tus delitos de pecado estabas enfermo no podías caminar pero Él te dio la fuerza Él te levantó Él te sanó Él te liberó Él te perdonó y ahora ve vete le dijo camina le dijo y Él nos dice esta mañana a nosotros ven camina porque yo he hecho maravillas en tu vida y voy a hacer maravillas en tu vida porque yo soy Jehová del ejército Dios esta mañana quiere mostrar su gloria en ti no pienses que soy yo no ni pienses en otro piensa en ti y piensa si tienes un pariente un familiar tuyo enfermo piensas que Dios te va a dar la victoria pero este momento lo vamos a hacer con fe creyendo creyendo de que Dios va a hacer la obra en tu vida si estás enfermo ven adelante ven aquí adelante yo no voy a tumbar no voy a es Dios el que te va a sanar no tengas miedo cuando el Señor te dijo cuando el Señor si ustedes se recuerdan cuando el Señor predicaba su palabra cinco mil seis mil personas y una de esas ocasiones no había que comer cuánto tiempo lo tenía nuestro Señor Jesucristo en el desierto de estas personas mucho tiempo pero Dios es un Dios de milagros cuántos panes hay le dijo a los apóstoles cinco panes cinco pescados y siete panes cinco mil personas y multiplicó el milagro de Dios el milagro de Dios es real es verdadero Dios no miente yo sé que hay muchos más enfermos físicamente yo sé que tú no tienes vergüenza de llegar hasta aquí sé que no puede no dice no no creo no será y hace mucho tiempo que estoy así no me sana el Señor yo sé pero la palabra del Señor dice porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios si tú te avergüenzas de venir aquí Dios está mirando tu corazón Dios está mirándote y te está diciendo en este momento anda anda porque yo quiero sanarte yo quiero sanar tu corazón quiero sanar tu cuerpo dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo y si somos templo del Espíritu Santo somos templo de Dios y si somos templo de Dios nuestro cuerpo tiene que estar sano libre de toda enfermedad no te avergüences no tengas miedo hay que muchas veces he pasado y no he visto solución pues Dios tiene la solución solamente Él puede hacer lo que el hombre no puede hacer no soy yo es Dios no es el pastor no es Dios y Dios quiere esta mañana glorificarse en tu vida yo sé que tú estás ahí pensando dudando así como el general cuando fue donde Eliseo como yo voy a ir a ese a ese río sucio cochino y me voy a meter tres veces siete veces para sanarme como yo un general como yo voy a llegar ahí y un siervo de él le dijo lo que te manda Dios hazlo porque Dios se va a glorificar en tu vida y esta mañana el Señor te dice no lo mires al pastor Marcelo mira a Cristo en el pastor Marcelo no mires al hombre mira a Dios no mires lo que Dios el hombre puede hacer mira lo que Dios puede hacer no pongas pretextos para decir no dile al Señor en esta mañana quiero dile al Señor quiero quiero yo quiero ser sano quiero ser libre quiero ser como este hombre saltando salió de ese lugar saltando botó todo y gritaba como sería su alegría del hombre caminando saltando después de 38 años que estaba en una camilla que no podía moverse él se levantó gritó y fue gritando a la calle de alegría de gozo porque Dios nuestro Señor Jesucristo lo liberó lo perdonó y lo sanó esta mañana el Señor te dice eso no soy yo escrito Jesús Dios cierra tus ojos cierra tus ojos y pon en este momento tu problema tu enfermedad tu dolencia delante del Señor no me mires a mí y empieza a decirle al Señor esta mañana amado Dios Padre Santo estoy aquí porque necesito de ti Señor estoy aquí Señor porque solo no he podido Señor salir de este problema estoy aquí Señor porque los médicos me han dicho Señor que no hay cura Señor estoy aquí Señor porque tú eres mi Dios un día tocaste mi corazón para que yo entre a tu reino bendito Dios me liberaste de la esclavitud del pecado Señor y de las costumbres actitudes malas que Dios tenía Señor me sacaste Padre Santo Señor de las tinieblas y me mostraste la luz admirable que es tu hijo amado bendito Dios Padre estoy aquí Padre Santo Señor porque sé amado Dios que tú eres el que hace la obra no es el hombre Señor estoy aquí Señor porque quiero necesito Señor necesito ser libre amado Dios necesito ser sano bendito Rey Señor necesito amado Dios Padre amado Señor ser verdaderamente amado Dios el templo de tu Espíritu Santo bendito Dios por eso estoy aquí amado Dios me humillo delante de ti te pido perdón Señor porque te fallé te pido perdón Señor porque no he sido fiel contigo Señor te pido perdón amado Dios Señor porque no he creído en ti bendito Rey Señor te pido perdón amado Dios Señor porque no he podido caminar en tus caminos bendito Dios Padre pero esta mañana me rindo a tus pies me humillo delante de tu presencia reconozco amado Dios Señor que tú eres el Dios todopoderoso reconozco amado Dios Señor que tú abriste el mar bendito Dios Señor para que pase tu pueblo bendito Rey reconozco amado Dios Señor que tú usaste a Moisés para el santo Señor con la vara para que fluya agua para el santo en ese lugar bendito Dios reconozco que Jesucristo levantó Señor de los muertos bendito Dios a Lázaro bendito Rey Señor le dio vida bendito Rey Señor porque amado Dios Señor porque él para el celestial es todopoderoso bendito Dios por eso en esta mañana Padre amado Señor te pido amado Dios me humillo delante de ti reconozco Señor esta mañana que no he sido fiel a ti Señor y si tengo esta enfermedad Señor que tú bendito Dios Señor en tu tiempo me liberes para el santo Señor y pueda caminar para el celestial saltando como salta el Señor saltó ese hombre Señor de contento sabiendo amado Dios que tú me sanaste tú me liberaste Señor y tú me diste una oportunidad más para vivir en tu reino bendito Dios Padre ayúdanos Señor ayúdanos bendito Dios Señor ayúdanos a cada uno de nosotros Señor y lo que no han querido venir adelante Señor ayúdanos bendito Dios Padre amado Señor porque tú eres el mismo de ayer hoy por los siglos tú no has cambiado bendito Rey Señor tú Padre santo diste fuerza al cansado y multiplicas al que no tienes bendito Dios tú Padre celestial Señor tienes misericordia para con nosotros bendito Dios por eso amado Dios yo te pido en esta mañana que tú liberes Padre santo Señor esta vida yo no sé cuál es su enfermedad pero tú sabes yo no sé el momento que está pasando pero tú lo sabes Señor por eso yo te pido amado Dios en esta mañana sea tu misericordia sanando estos cuerpos Señor sánalo bendito Dios que tu gloria se manifieste en cada cuerpo bendito Dios que la gracia tuya bendito Rey Señor gobierne su vida y que tu Espíritu Santo sea para el celestial Señor el que lleve cada día más a tu presencia cada vida de ellos Señor Padre ayúdalos ayúdalos bendito Dios y danos fuerza Señor danos fuerza bendito Dios Padre yo sé que tú te vas a glorificar y que el hombre va a ver la gloria tuya en estas vidas Señor Padre te lo agradezco en nombre de Jesús Amén Dios lo bendiga pues eso siento y terminamos con esto decirle esto ese hombre que hace 32 años liberó ese hombre soy yo por eso creo en Dios por eso le doy las gracias a Dios porque no hay nada imposible para Él todo es posible para ese Dios hermoso para ese Dios maravilloso me ha hecho conocer muchas cosas me ha hecho caminar en muchos lugares me ha mostrado muchas cosas me ha usado en muchos lugares pero es Él no soy yo nunca pensé nunca pensé llegar a donde estoy pero Él me trajo y me gozo en Él por eso le digo no tenga miedo Dios es poder no tenga miedo Dios es sanidad no tenga miedo Dios es libertad y Dios es paz amor y felicidad amén ponte de pie cierra tus ojos y dale gracias a Dios Padre te agradecemos esta mañana porque solamente tú haces la obra no haces el hombre Señor solamente tú bendito Dios Señor mueves tu mano poderosa y haces maravillas en nosotros por eso amado Dios te pedimos en esta mañana si tú has hecho una obra maravillosa en este lugar que podamos glorificarte Señor así como este hombre salió saltando gozándose estaba oprimido estaba triste no tenía esperanza pero tú llegaste ahí a ese lugar con el propósito Señor de liberar este hombre Señor tú un día llegaste a nuestro corazón con el propósito Señor de sanarnos de liberarnos y darnos vida bendito Dios Padre que merecíamos nosotros nada pero tú eres un Dios de misericordia bendito Dios tú eres un Dios Señor que da Señor lo que nosotros no merecíamos recibir bendito Dios Padre por eso te amamos por eso glorificamos tu santo nombre por eso te decimos en esta mañana gracias muchas gracias sé sé Señor que los resultados los tienes tú en tus manos para cada corazón para cada vida y que tú lo vas a mostrar con tu poder sanando y liberando y curando Señor las heridas Padre gracias guárdanos este día y que la misericordia estuviate en nosotros Señor le damos gracias en el nombre de Jesús Amén 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 que